Bueno, pues tenemos lo que es la estética. En la estética, bueno, que consta, que le cortamos las uñas, el corte de la raza, ajá, también con un cepillado, que le incluye el baño. El baño sencillo solo es corte de uñas, es primerles dando las anales y el baño con shampoo. Cada 15 días, si son perros de pelo largo, un cepillado intermedio. Diariamente tenemos un promedio de 8 perros, o sea, un perro por hora. Sí, por ejemplo, si vemos que el perrito trae nudos en el cepillado, ahí sí le hablamos al cliente y le solicitamos que si está de acuerdo, bueno, pues le hacemos esa limpieza del pelo. Gracias.